Pues estaba una buena tarde, un buen día al Señor y se le acerca un escriba, que era un tío listo, un tío importante, un tío que sabía, un tío que manejaba. Y entonces le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces el Señor le dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el Señor te lo dice a ti y me lo dice a mí, el único Señor es el Señor. No es el fútbol, que está muy bien, no es el dinero, que es necesario en su justa medida, no es los placeres de esta vida, las distracciones, los hobbies, ni siquiera es tu mujer o tu marido o tus hijos. Si es cierto que en la familia se manifiesta la voluntad de Dios para ti, pero el Señor es el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto amas al Señor? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Si no llegamos a eso, pídámoselo y el camino que nos falta llegar a ello lo hará el Señor en nuestra propia dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!